La verdad es que a ti te ha ido genial, el teatro, el barco, el comisario y has hecho mil cosas. ¿Quién te lo iba a decir cuando estábamos haciendo Verano Azul? He conseguido mis sueños y eso es importante y tú también lo has conseguido. Pues sí, la verdad es que sí, porque hice Teleco, que es lo que me gustaba, soy ahora profesor en la universidad, ¿qué más quiero? Sabes una cosa, mira Ángel, yo a pesar de los años sigo teniendo la misma ingenuidad y bueno, tenía 14 años y sigo queriendo cambiar las cosas. Toma, yo también quiero cambiarlas y además se puede. Me estoy acordando de cuando hacíamos lo del barco de Chanquete, lo de no nos moverán, que nos pusimos de acuerdo y conseguimos que nos le echaran de su casa. Sí, cuando se unen fuerzas se consiguen cosas, Miguel Ángel. Desde luego, yo colaboro con Cruz Roja con las cosas mías de Teleco y la verdad es que si unes conocimiento y querer, puedes hacer mucho y bueno. Oye, pues qué trabajo más bonito que estáis haciendo, de verdad, enhorabuena Miguel Ángel. Gracias. Ser voluntario de Cruz Roja significa actuar para cambiar las cosas y para mejorar la vida de los más vulnerables. Con vuestra fuerza y con vuestro conocimiento podemos hacer un entorno muchísimo mejor y lo que es muy importante, verlo en primera persona. Hoy los ciudadanos disponemos de servicios en Cruz Roja como es la videoatención y esto es gracias a vuestra labor, así que tengo que deciros muchas gracias, voluntarios. Gracias. 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 Gracias.